Terminó impactando con más del 50% de la gente herida. Hay que decir, y esto lo destacan distintos testimonios, que según muchos pasajeros, ya había problemas en los frenos desde Aedo. Pasajeros que venían también desde el barrio de Flores, afirman que la formación se pasó del andén varios metros y que no pudo frenar en el lugar la formación completa y en orden. Un hecho que se pudo haber evitado, empiezan los interrogantes. Lo que vamos a ver ahora son momentos posteriores a la tragedia. Los minutos después del impacto, ¿cómo se vivían aquellos momentos de máxima confusión? Escenas de máxima tensión y nerviosismo son las que se viven aquí en la estación de 11, luego de este trágico choque entre dos trenes. Se están registrando gritos, corridas y el mayor trabajo ahora pasa por intentar sacar al maquinista de esta formación que está ubicada en el andén número 2, donde se registró este choque. Trabaja personal de la Policía Federal, también personal de bomberos, de defensa civil del gobierno de la ciudad. Estamos hablando de más de 50 personas heridas. Estamos hablando también de que este accidente se registró en el horario pico donde cientos, me animaría a decir miles de personas, llegan hasta la estación de 11 en el transcurso de la mañana. No se puede retirar hasta el momento al maquinista de esta formación, si en su gran mayoría han sacado a gran parte de los heridos de este primer vagón. Siguen sacando, fíjense ustedes, cualquier persona colabora, es tanta la necesidad que siguen sacando en camilla a los heridos. Estamos hablando de mujeres, de hombres, también de chicos. El trabajo realmente es incesante. Y fíjense ustedes, en la parte posterior de este primer vagón, están tratando de cortar con moladora parte de los hierros, de cómo ha quedado este vagón incrustado con el otro, que aparentemente no pudo frenar. Están tratando de cortar parte de los hierros para retirar a los heridos que faltan, que todavía son muchos en el interior de este tren. Como decía antes, el trabajo realmente es incesante. No paran de sacar heridos. Crece el nerviosismo. La tensión, a medida que pasan los minutos, se pueden observar personas que han salido, en principio por sus propios medios, del interior de los vagones. En gran parte de este hall central de la estación de 11, que está colmada por el nerviosismo, el trabajo incesante, doctores, bomberos, personal de defensa civil. Más de 20 ambulancias del SAME trabajando en el lugar. Y esto es lo que se vive aquí en la estación de 11. Entonces, fíjense ustedes allí lo que ocurre. Esa persona de ropa blanca, que está atrapado en el interior del vagón, prácticamente con la cabeza hacia abajo, muy ensangrentado. Y que la policía y el personal de bomberos tratan de sacarlo cuanto antes, porque se desconoce hasta el momento la gravedad de su herida. Esa es la persona que se puede observar, pero después hay una persona con una camiseta de fútbol, que también está atrapado, también en ese mismo sector, como otra persona de remera roja, todos amontonados, justamente producto del impacto aplastado uno con el otro. Recordemos que esto se registra en horario pico, donde habitualmente usan cientos o miles de usuarios este servicio que termina aquí en la estación de 11. También continúan haciendo trabajos a destajo aquí en lo que sería la cabina del conductor en estos momentos. Luego de muchísimo trabajo y esfuerzo, están sacando al maquinista de esta formación con un cuello ortopédico, con esta camilla. Ahora intentan sacarlo por encima de este vallado. Más de 10 personas que intentan sacarlo. Podemos observar que tiene un corte importante en el rostro. No sabemos si presenta otro tipo de heridas, calculamos que sí. Y de esta manera va a ser trasladado entonces el maquinista de la formación, entre gritos, corridas y muchísima desesperación. ¡Aproximadamente 20 minutos después de ocurrida la tragedia, dos helicópteros de la fuerza de rescate y de traslado de la policía habían llegado al lugar. Se conformaron helipuertos en las propias avenidas y calles en Pueyrredón y Bartolomé Mitre. El recorrido de la zona por parte del SAME conjuntamente con bomberos y las primeras imágenes de rescate. Escuchaban recientemente ustedes a nuestro compañero con el triste privilegio de ser uno de los primeros en llegar a la estación de 11, dando un relato contundente del sufrimiento de las víctimas y del traslado de las mismas. Reiteramos, acaba de confirmar el SAME que lamentablemente hay víctimas fatales que estaban siendo retiradas por la parte de atrás del andén, mientras que aquellas personas que estaban con vida eran retiradas por la parte de adelante de la estación, desembocando en Mitre o en Pueyrredón, según la derivación del hospital pertinente. Una tras otra, la tarea que estaba realizando allí, la policía, los bomberos y la gente del SAME, una persona tras otra siendo retirada en camillas que en un momento no daban abasto. Reiteramos los números oficiales, más de 550 personas que están heridas, más de la mitad de los que viajaban en este tren que venía desde Moreno y que terminó impactando con el guardacoches en la zona de 11. Se están averiguando los motivos. Todos confluyen a una falla mecánica en los frenos, aunque dicen que la formación había tenido una revisión ayer por la noche en Castelar. Hay muertos, 550 heridos y todavía 30 personas que están atrapadas entre los hierros retorcidos. Volvemos en vivo a la estación de 11, en el hall central para actualizar la información desde el lugar, Diego de Nicolás. Bueno, aquí se sigue trabajando y dramáticamente hay personas que todavía están en el interior de la formación. Tengamos en cuenta que ya han pasado prácticamente 4 horas desde el momento en que se desató esta tragedia y todavía a esta hora, ya ha pasado bastante el mediodía, siguen trabajando los bomberos para rescatar a las personas que están en ese lugar. Han tenido que utilizar sierras especiales para cortar la chapa, tanto lateral como superior del tren, es decir, la parte del techo, porque tratan de rescatar a los heridos desde allí de la manera lo más limpia posible. Es decir, que el hecho de que tengan que ser rescatados no les provoque ningún tipo de herida adicional. Ahora observamos que algunos de los trabajadores del SAME están ya saliendo con algunas de las camillas vacías. Esto da la presunción y la pauta que quizás en este mismo momento se esté terminando el proceso de rescate. Aparentemente, de acuerdo, y esto sería ya información de último momento que vamos a tratar de chequear, se está dando por finalizado el proceso de rescate de personas atrapadas en el interior. Aproximadamente 60 habían quedado allí. Ahora quizás falta confirmar la cifra más dramática, la cantidad de fallecidos. Diego, estamos viendo las imágenes que nos das a través del móvil los rescatistas del SAME. Vemos bomberos, vemos gente de la Policía Federal. ¿Se han acercado familiares también hasta el lugar? Sí, muchas personas se han acercado hasta este lugar porque no tienen novedades de muchos de sus familiares. Han llamado por teléfono, pero tengamos en cuenta que mucha gente aquí ha perdido hasta los propios celulares que traía consigo. Allí observamos que están retirando a quizás la última persona que fue rescatada, pero igual están trabajando entre los hierros a ver si todavía queda alguien más. Pero aquí el personal del gobierno de la ciudad además le ha dado teléfonos a la gente para que empiece a llamar a sus familiares, aquellos que están bien, que digan que están a salvo, a que hospital van a ser derivados. Pero hay otros familiares que han venido aquí desesperados, tratando de tener alguna novedad, alguna noticia de sus seres queridos. Imágenes muy duras, imágenes en vivo desde el hall central de la estación de 11, Diego de Nicolás. ¿Qué está pasando afuera de la estación, Marcelo Padovani? Bueno, Guille, están sacando a los últimos heridos, como señalaba Diego de Nicolás. Son heridos de código rojo. Reiteramos esta información porque es importante. Es gente que tuvo heridas de consideración y que está en estado delicado y que es trasladada rápidamente. En este caso, en ambulancia o si requiere mucha rapidez, en helicópteros, que están aquí dando vueltas dos helicópteros que hace aproximadamente tres horas que están sacando gente desde este lugar, desde la entrada o el egreso, de acuerdo a centro, se salga de la estación 11 aquí sobre la calle Bartolomé Mitre. Están por subir a uno de los heridos graves, Guillermo, a una de las ambulancias del SAME, la número 284. Y aquí, como decía recién Carolina Lozada, hay cerca de 20, 20 ambulancias dispuestas sobre toda la calle Bartolomé Mitre para asistir a los heridos que, reiteramos, ya van quedando muy pocos, derivados a los hospitales, fundamentalmente Ramos Mejía, al Hospital Fernández, algunos también fueron, otros, algunos también al Hospital Argerich. Bueno, todo el sistema de salud pública de la ciudad de Guillermo puesto a disposición de esta tragedia. Bien, vamos a decir que hay distintos tipos de códigos, verde, amarillo, rojo. Los primeros fueron trasladados al Hospital Durán, los heridos de código rojo son aquellos que revisten en mayor gravedad. La noticia que sabíamos iba a ser ineluctable es la cantidad de víctimas fatales. Sí sabemos que hay muertos todavía, no se sabe cuántos. Estamos recibiendo también información desde la morgue, donde fueron derivados los cuerpos, pero reiteramos, hay víctimas fatales y también heridos de consideración, de código rojo, que fueron trasladados a los distintos nosocomios. También se ha informado desde el Durán, desde el Rivadavia, desde el Ramos Mejía, que aquellos que tenían hoy algún tipo de atención en alguno de estos hospitales ya pactada, que no concurran a los mismos, ya que la prioridad hoy tiene que ver con los heridos causados por esta verdadera tragedia en el barrio de Once. Saben ustedes que cada uno de los vecinos, cada ciudadano, cada una de las personas que está allí, que tiene su cámara de fotos, sus celulares, se convierte hoy casi en un corresponsal de la vida misma cuando ocurren este tipo de tragedias. Por eso, muchísima gente que se comunicó con América Noticias y nos ha dado su material, este que ahora vamos a empezar a observar, porque estas son imágenes en vivo de lo que está pasando. Allí tienen, a la izquierda de la pantalla, las primeras imágenes del rescate recién ocurrido, el accidente, la tragedia ferroviaria. Reiteramos, estas primeras imágenes que son cubiertas, que son reportadas por la propia gente que está en el lugar y que sirve luego además como material judiciable y que por supuesto puede llegar a conformar parte de lo más importante de la causa, porque reiteramos, estas imágenes fueron tomadas minutos después de ocurrido el accidente ferroviario en las afueras de la estación. Las primeras postales de una tragedia que comenzó a las 8 y media de la mañana con esta formación en el andén número 2 que no pudo frenar, reiteramos, se están investigando las causas aparentemente por problemas en los frenos. Desde distintos sectores gremiales se negó esta versión, como también que el conductor pudiera estar en estado de ebriedad. Sin embargo, muchos de los pasajeros concurren hacia un mismo lugar en cuanto a su testimonio, que ya según ellos, que no son expertos, había problemas en los frenos y que en la estación de Flores, por ejemplo, esta misma formación se pasó de largo algunos metros y que no pudo frenar en el lugar preciso. La investigación está en curso y queremos saber, Diego García Saez, si tenemos algún dato respecto de lo que está arrojando. Sí, la causa está bajo la carátula de estrago culposo, ese es el dato que tenemos, es el doctor Claudio Bonadio y Federico Delgado, los que seguramente se harán presentes en el lugar en cuestión de minutos, pero un dato o un antecedente que están intentando investigar en la oportunidad en que se produjo la tragedia de Flores hace ya algunos meses, unos cuantos meses, hubo un dato relevante en la investigación, que era que los frenos, el sistema de frenos, estaba en realidad exigido o no se podía habilitar porque tenía clavos, van a intentar determinar esta cuestión, si esta situación tiene que ver con un error humano, seguramente estos videos van a ser también motivo de pericia, pero por supuesto, lo que vendrá, reiteramos, Claudio Bonadio y Federico Delgado ya investigan este terrible accidente ocurrido allí en 11, seguramente se acercarán al lugar en cuestión de minutos para poder requisar y rever toda la situación, por supuesto, también se espera la declaración de los testigos, fundamentales para poder entender lo que pasó. Se han dicho muchas cosas, que esto también tendría que ver con la antigüedad de la formación, 50 años tiene este tren, pero bueno, todo será materia de análisis, vamos a escuchar lo que decían los testigos de esta tragedia en 11. Yo venía en el tren, yo venía en el tren, ¿en qué vagón venía? En el cuarto vagón. ¿Y qué pasó? ¿Qué sentís? Nada, fue el impacto, fue un desastre, un desastre. ¿Qué pudo haber sucedido? No sé, se quedó sin freno, dicen. No frenaba, no frenaba y cuando nos quisimos acordar ya, chocó contra la... Descarriló todo. ¿Cómo estás vos? Yo te he hecho pelota a la pierna, a la cintura, todo. Pero hay gente peor que yo. ¿Venía mucha gente del tren? Sí, no, llenísimo. ¿Viste gente muy herida? Sí, puesto para afuera, todo, la cara llena de sangre, un desastre, loco, un desastre. Este señor desde que salió de Moreno salía muy rápido. ¿Conductor del tren? Conductor del tren. Y cuando llegó a verlo también frenó de golpe, también, pero después siguió y en todas las estaciones venía frenando, frenaba de golpe. Pensé que iba a llegar a frenar, se ve que no llegó a frenar bien. ¿En qué vagón ibas vos? En el segundo vagón y me duele mucho la cintura. Al entrar acá tiene que, o sea, el tren va frenando. Exacto, no lo hizo. Es como que no bajó la velocidad, siguió. ¿Cómo estás? No, no, estoy bien, un poco golpeado, pero no sé. ¿En qué lugar venías? En el tercer vagón venía yo. ¿Y qué notaste? Venía frenando y no sé qué pasó, sentí el golpe y nos fuimos todos para adelante. ¿Había gente parada? ¿Estaba lleno? Sí, no, estaba bastante repleto el tren. ¿Estabas parado? Yo venía parado, sí, yo venía parado. Tenía parado, me golpeé un poco. ¿Ya había abierto sus puertas el tren o estaba cerrado? No, 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 faltaba unos metros para estacionar y abrir las puertas. ¿Y el tren se incrustó, el tercer vagón se incrustó contra el segundo? Sí, sí, sí. Después del furgón venía yo, lo único que escuché, sentí el impacto y bueno, yo pude salir como pude, empujándome y ahora tengo lastimado un poco la cintura. Estoy esperando a que me revisen. Se habla de desidia, de falta de controles, de desinversión, los delegados de los gremios salieron a afirmar todo esto, pero también piden prudencia a la hora de evaluar cuáles fueron las causas específicas de este accidente. Volvemos a Diego de Nicolás, desde el lugar de los hechos. Diego. Bueno, aquí ya se da por finalizada, de acuerdo a la información que tenemos, esta tarea de rescate de víctimas, por lo menos las personas que se encontraban heridas entre los hierros de estos trenes, ya han sido rescatadas todas, por lo menos esa es la información que nos acaban de dar y lo que pudieron determinar los bomberos y el personal de SAME que está trabajando sobre la plataforma. Ahora, de acuerdo a lo que nos dicen, hay que determinar exactamente las víctimas fatales, si todavía queda algún cuerpo en el interior de los hierros, entre cada uno de los vagones, entre el primero y el segundo, que fue el lugar donde esta tragedia tuvo su mayor, o su punto máximo, y hay que, claro, confirmar esta información que hasta el momento ni los propios rescatistas la saben. Todos hablan de que hay víctimas fatales, pero nadie hasta ahora se atreve a decir un número. Bueno, tendremos que esperar lo que sí suponíamos, lo dijo el Secretario de Transporte, lo dijeron desde el SAME, desde muy temprano, que un accidente de esta magnitud no podía escaparle a la peor consecuencia que es la cantidad de muertos. Mientras vemos todavía, en el exterior de la estación de 11, los últimos movimientos de rescate, reiteramos, una zona que se convirtió en un verdadero caos desde muy temprano, en los alrededores de Mitre, Depo y Redón, de todas las arterias aledañas, porque se equipó allí mismo, y de manera espontánea y rápida, un lugar de ida y vuelta de las ambulancias, y helipuerto también, porque los heridos más graves eran rescatados en helicóptero. Atención, se da una cifra de 20 víctimas fatales, como mínimo, 20 víctimas fatales. Vamos a ver, Marcelo Padovani, qué tenés desde afuera de la estación. Bueno, Guillermo, escuetamente y brevemente, Crescenti, el titular de SAME, dijo que hay 600 heridos, aquí es lo único que pudimos obtener de él, y entró rápidamente otra vez a la estación, aquí de la estación 11 del ferrocarril Sarmiento. Lo que tenemos que decir es que el operativo, por el momento, continúa, el operativo continúa con unas 15 ambulancias aproximadamente aquí ahora, están también las autobombas de la Policía Federal, la Metropolitana ha formado y se ha retirado en gran parte, Guillermo, ya ha terminado entonces la colaboración de la Fuerza de la Ciudad de Buenos Aires, y sigue la Policía Federal y, por supuesto, el personal de rescate del SAME. Pero el grueso de los heridos ya ha sido trasladado a los hospitales pertinentes. Recordemos que la mayoría de los heridos se encuentran en este momento en el Ramos Mejía. Recordemos también la información que dábamos hace instantes. Se habla extraoficialmente de 20 víctimas fatales. Los hospitales en donde están internadas las personas heridas son, como decíamos, el Ramos Mejía, también hay heridos en el Durán, en el Rivadavia y en el Santo Yanni. Reiteramos, los hospitales son el Ramos Mejía, el Durán, el Rivadavia y el Santo Yanni. Recordemos que 20 ambulancias estaban trabajando en este operativo, 12 helicópteros, como vemos en imágenes, llevaban a los heridos más graves, aquellos heridos a los que normalmente se denomina como el Código Rojo. Y entre los heridos hay personas que tienen heridas que revisten mucha gravedad. Algo muy importante para las pericias que se van a realizar en las próximas horas. Lo que dijo Juan Pablo Schiavi, el Secretario de Transporte, es que está todo filmado. Está absolutamente todo filmado. Y la primera suposición es que hubo un desperfecto en los frenos. Pero, al estar todo filmado, seguramente se podrá constatar si efectivamente se intentó una maniobra de frenado rápido o si el conductor de la formación se confió y terminó yendo a 30 kilómetros por hora dando contra el paracoches. Está todo filmado y registrado, lo cual va a facilitar la investigación, dijo el funcionario. Imágenes que seguramente nosotros también vamos a poder compartir con ustedes a lo largo de los próximos minutos. Mientras vemos cómo la policía, con la gente del SAME, con los bomberos, retira gente en silla de ruedas, en camillas. Los últimos minutos de un operativo que desde las 8 y media de la mañana se convirtió en un verdadero desmadre. Porque había gente que yacía, no solamente en los vagones, en el interior de los mismos, sino en los andenes a los costados, porque muchas de las formaciones, Diego, y esto también va a ser materia de investigación, venían con las puertas abiertas. A ver, al estar las puertas abiertas, y este es un tema que seguramente también lo va a mostrar la filmación, el peligro es aún mayor ante una colisión. Ante una colisión y además, déjame sumar un dato que están investigando por estas horas. El recorrido que hizo esa formación, al parecer, en el día de ayer, habría estado en un taller, en el taller de ferrocarriles, precisamente porque... En Castelar. En Castelar. Se habrían arreglado el sistema de frenos, o se habría arreglado este sistema porque venía fallando en los últimos tiempos. Esto tendrá que ver con los registros que, por supuesto, serán secuestrados en cuestión de minutos, para poder determinar realmente qué ocurrió. Un dato fundamental que reiteramos, la justicia investiga Claudio Bonadio y Federico Delgado, teniendo en cuenta que, si hay filmaciones, podremos determinar que las puertas, al estar abiertas, había algún tipo de falla o elemento que a esta hora han hecho que la tragedia sea de mayor magnitud, teniendo en cuenta que mucha de la gente, al parecer, según el análisis de esas imágenes, Guillermo, se habría caído producto de la colisión. Esto sería, digo, una consecuencia del choque, por supuesto, que podría haberse evitado. Por supuesto. Habrá que ver cuál fue la tarea que se realizó en el taller. Había cuenta que dicen que esto ocurrió hace algunas horas nada más, ¿no? Y que el freno es un movimiento mecánico fundamental a la hora de manejar estas formaciones inmensas. Y hay testigos, además, personas que iban en el interior del tren, que dicen que el tren iba sin frenos ya desde Aedo. Ya desde la estación de Aedo, el tren iba prácticamente sin frenos. Y muchos dicen que en cada una de las estaciones que iba parando iba adelantándose un poquito. No podía frenar a la altura que frenaba normalmente. Paradójicamente, se habla de que algunas puertas de emergencia estaban selladas, cerradas. Pero bueno, todo esto forma parte de los primeros testimonios que la gente que estaba en el lugar, que los testigos nos daban a los equipos de América Latina. Fue tremendo, tremendo el golpazo que hubo. ¿Dónde venían ustedes? En el tercer vagón. Bueno, lo vimos que tiene un golpecito ahí en el ojo. Sí, sí. Ustedes dijeron, los médicos lo vieron. Ahora lo iban a ver, así que... Lo vimos llorando, seguramente el sur. Sí, impresionante. Salimos corriendo. Salimos corriendo y bueno, yo le busqué hielo en el kiosco y me dieron para ponerle porque si no se le iba a hacer un chichón. ¿Y qué se golpeó? ¿En qué parte? No sé decir. No me di cuenta. Capaz que fue con el asiento o no sé. ¿Sí? ¿Vos venías sentado o venías parado? No, yo me estaba... Pero después la gente se empujaba todo. Así que... ¿Cómo fue el momento del choque? Impresionante. Impresionante el golpe, impresionante el... Yo digo, bueno, acá se aboya todo, decía yo. Pero bueno... ¿Tuvieron salir por sus propios medios o tuvieron que alguien asistirlos? No, no, nos empujábamos uno al otro para salir, desesperante eran para salir. ¿Ustedes sabían que ella viajaba? Sí, sabíamos, sí. Sí, justo. Así que bueno, la llamé, no atendía y bueno, me viene corriendo para acá y está golpeado. ¿Qué golpes tiene? En el cuello y en la rodilla. ¿Qué te pudo contar? ¿Te pudo contar algo de lo que pasó? No se acuerda de nada, no se acuerda de nada, de nada. ¿En qué vagón venía? En el cuarto, en el cuarto, sí. ¿Y sintió el impacto terrible? No se acuerda de nada, solamente el dolor, nada más. El dolor y después de los gritos y la gente muy mala arriba de ella, nada más. ¿Se viaja frecuentemente en el tren? Todos los días, porque va a trabajar. ¿Alguna vez la había pasado una cosa así? No, no, por suerte no. ¿Qué él con su propio celular? Y esta historia que vamos a contarles, a mostrarles en imágenes, se multiplicó por decenas. Un familiar que empieza la búsqueda de su ser querido. Allí está. Y que logra grabar todo lo que acontecía en ese momento. Escuchen ustedes de fondo los gritos de desesperación, los pedidos de auxilio, las órdenes que comenzaban a darse por parte de la policía, del SAMI, de los bomberos. Intentaron organizar este operativo desde muy temprano. En ningún momento, dicen los testigos, hubo ningún tipo de desorden por parte de la gente que estaba trabajando en el lugar para los rescates. Sí, desesperación de quienes estaban en el interior de las formaciones. Y esta cámara que empieza a buscar a una persona en particular que viajaba con quien tomaba las imágenes. En medio de la desesperación y de los gritos, muy poco se podía hacer. Escuchen ustedes. Todo hacía suponer ya en ese momento que mucha gente había perdido la vida. Reiteramos que se está hablando ya de mínimo 20 víctimas fatales. Y una búsqueda desesperada por todos lados. En el andén, cerca de las formaciones, esperando encontrar a la persona deseada. Reiteramos, una historia que como efecto cascada se repitió en tantas otras porque mucha gente ahora viaja acompañada por amigos, con seres queridos, por hijos, por padres. Y en el medio de la desesperación muchos se perdieron. Muchos tuvieron politraumatismos. Muchos lograron escapar con vida. Y lamentablemente muchos murieron. Las cifras que da el SAME hablan de más de 600 personas con contusiones. en un momento en que viajaban casi mil pasajeros. ¡Aca! 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 Y luego de la tragedia se escuchó la palabra oficial del secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi. Lo vamos a compartir. La situación es la siguiente. Un accidente muy grave donde hay gente muy nerviosa, por supuesto. Aparentemente un tren que entraba a la terminal de 11 entrando a 26 kilómetros por hora en la punta del andén. Suponemos que hubo algún desperfecto con los frenos. El tren impacta a 20 kilómetros por hora contra el paragolpe. Eso produjo que se plegaran un tren sobre otro de los politraumatizados. Algunos casos en general son contusiones pero hay algunos casos más complejos de politraumatismo de tórax. Entre la primera y la segunda formación hay gente atrapada, hay gente que está viva y puede haber víctimas. Tenemos el número de la gente que puede haber estado haciendo esto pero hay gente que está viva y puede haber víctimas. Vamos a reiterar estas imágenes que tienen que ver con el respiro.